¿Cuánto dinero ganó El Chavo del Ocho? El Chavo del Ocho es considerado como uno de los programas mexicanos más exitosos y conocidos de todos los tiempos, contando también con participaciones estelares de varios famosos. Sin duda, Roberto Gómez Bolaños dejó una gran huella en la televisión mexicana, y todo gracias a sus tan reconocidos personajes como El Chavo, El Chapulín Colorado, Chompiras, El Doctor Chapatín, y múltiples personajes más. Generando demasiados momentos de mucha comedia y diversión para todos los espectadores. El Chavo del Ocho, se ha coronado por ser la más exitosa producción de su autoría, estando al aire por casi siete años, y en este tiempo logró cautivar al mundo con sus 280 episodios. La última vez que se emitió El Chavo del Ocho en la televisión fue mediante un programa independiente en enero de 1980. Pero aún, hasta junio de 1992, ésta siguió siendo de Chespirito, y a pesar de que ya había acabado, este éxito se volvió a transmitir en televisión abierta y cable. En el mes de febrero del 2012, el medio especializado en finanzas, Forbes, habría comunicado un estimado de todas las ganancias que pudo amasar El Chavo del Ocho, desde que se acabó su producción. Este reporte comunicó que a lo largo de los 24 años transcurridos, contando emisiones y retransmisiones, con cada episodio de media hora, se habrían ganado un total de 1.3 millones de dólares. Aunque toda esta increíble cifra no llegó del todo a los bolsillos de Chespirito, ya que según Anderson Antunes, un colaborador de Forbes, las ganancias fueron de Televisa, el actual poseedor de los derechos audiovisuales del programa. Pero luego en una entrevista, el hijo de Chespirito desmintió todo esto, apuntando que todo esto era falso, ya que esas cantidades mencionadas eran muy por encima de lo que realmente se había ganado. Además, agregó que las ganancias sí eran muy rentables pero no hasta esas cifras tan exageradas. Pero Roberto Gómez Hernández nunca reveló la cifra exacta de las ganancias que su papá generó con el programa. Aunque independientemente de estas declaraciones del hijo de Chespirito, existen otras cifras. Y están mencionadas por otro medio especializado en finanzas llamado el Celebrity News World, que asegura que Chespirito sí logró conseguir una gran fortuna en vida. Según este sitio, Roberto Gómez Bolaños, poseía un patrimonio de al menos 50 millones de dólares, en el momento en el que falleció. Pero realmente los más allegados al actor, saben toda la verdad sobre la cantidad de dinero que ganaba con el programa. Algunos protagonistas del programa también obtuvieron bastantes ganancias con este grandioso éxito. Florinda Mesa, intérprete de personajes como Doña Florinda, la Chimoltrufia y la Popis, obtuvo una cantidad de 20 millones de dólares. Carlos Villagrán, intérprete del famoso Kiko, ganó unos 10 millones de dólares. Por otro lado se encuentra la Chilindrina, que fue una de las que más aprovechó la fama de su personaje para poder meterlo en muchos shows futuros. María Antonieta se quejó mucho de lo que ganaba, ya que mencionaba que en otros lugares le hubieran pagado mejor, pero la cantidad que se llevó fue de 10 millones de dólares. Aunque cabe aclarar que los actores no ganaban regalías ya que quien cobraba este dinero por el merchandising era Televisa. Sin duda alguna, El Chavo del Ocho es un programa muy reconocido en todo el mundo, y no es de extrañarse que haya ganado tanto dinero durante su transmisión y después. Aunque también los actores pudieron aprovechar todo esto, y generar ingresos con los personajes en shows ajenos al programa. Tal cual es el caso de la Chilindrina así como se mencionó anteriormente, ya que ella empezó a realizar shows con su personaje, para seguir obteniendo ganancias. Hasta que logró tener la autoridad y propiedad del personaje, por el que luchó tanto. El Chavo del Ocho siempre será recordado en cualquier lugar del mundo y más que todo en Latinoamérica, siempre será un programa para sacarnos sonrisas y carcajadas.